Confesión Bautista de Fe de 1689 Capítulo 28 Del Bautismo y la Cena del Señor Párrafo 1 El Bautismo y la Cena del Señor son ordenanzas que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús. El único legislador para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Párrafo 2 Estas santas instituciones han de ser administradas solemnemente por aquellos que estén calificados y llamados para ello, según la Comisión de Cristo.